Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de accesibilidad en Samsung Galaxy Z Fold 4. Para empezar, abrimos la aplicación Ajustes y aquí, más abajo, abrimos la pestaña Administración General. Aquí buscamos la pestaña Restablecer y elegimos de aquí esta opción, la tercera. Confirmamos, confirmamos de nuevo y los ajustes, bueno, ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.